El embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov, ha asesinado a tiros en la inauguración de una exposición de fotos en Ankara. Este es el momento en el que su atacante, tras dispararle varias veces, gritaba No se olviden de Alepo, no se olviden de Siria. A menos que nosotros estemos seguros, ustedes tampoco sentirán seguridad. Solo la muerte me llevará de aquí, dijo, tras gritar varias veces, Dios es grande en árabe. El agresor era un policía turco de 22 años y fue abatido a tiros por las fuerzas del orden. Karlov tenía 62 años, era el embajador de Rusia en Turquía desde julio de 2013. Antes había estado al frente de la Embajada de Corea del Sur. El ataque se produjo cuando Karlov estaba dando un discurso en el Centro de Arte Contemporáneo de Chancaya, en Ankara, a donde su atacante había accedido con su credencial de policía. Rápidamente, el embajador ruso en Turquía fue trasladado a una clínica cercana, pero nada pudo hacerse para salvarle la vida. Otras tres personas habrían resultado heridas en el ataque. Este incidente, calificado por el Kremlin de acto terrorista, se produce la víspera de una reunión en Moscú entre los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía, para hablar sobre el alto el fuego en Alepo. Para el alcalde de Ankara, el ataque tiene por objetivo dañar las relaciones entre Rusia y Turquía.